Hola que tal gente sean bienvenidos a un nuevo video para el canal en esta ocasión les traigo un video muy especial ya que me encuentro en las 3 partidas de ascenso para Dios legendario de las carreras y pues bueno voy a compartir esas carreras con mi fiel amigo Tony Meriño y Carol Rangel que son los que siempre me acompañan y me han ayudado bastante a subir en esta última etapa pues de temporada que ya estamos próximos a que se acaben un día y unas cuantas horas y pues bueno gente vamos a continuar con el video y pues como pueden observar estos rivales pues bueno tienen unos carros ya muy buenos tienen por ahí el duque escarlata tienen el rayo negro y el cazador que es ese tipo A que es muy común y pues bueno aquí les estamos dando batalla a lo más que se puede gente el chiste es de que no nos alcancen y que ya de por si ese Tony es muy inalcanzable que te rescata las partidas cuando ya parece que está todo perdido siempre termina por arrebasar al enemigo y pues bueno vamos a continuar gente vean como le estamos partiendo el trasero a estos brothers que no los dejamos hacer absolutamente nada y pues bueno vamos a seguir avanzando por aquí que vamos en los primeros 3 lugares todo el equipo va perfecto entonces vamos a observar vamos a ver aquí vamos a pasar el ángel aquí se nos adelanta el rayo negro vamos a checar que está pasando aquí gente a ver la Carol detiene a Tony vamos a ver vamos a ver ok perfecto vamos a que buena curva ok ok ya estamos casi en la etapa final gente no debemos de dejar de que se nos adelanten estos bros vamos a aventar el ovni de una no vamos a dejar que se nos adelante ni siquiera por de broma vamos a ver vamos a ver continuamos con la carrera gente vamos a ganar porque vamos a buscar ese ascenso perfecto de las 3 palomitas seguidas gente para colocarnos en un mejor top de México ya que pues bueno estos dos chicos ya alcanzaron el máximo nivel pero bueno ellos son de Colombia son los dos colombianos de hecho Tony se ha tomado la libertad a veces de bajar un poco sus puntos para poder jugar conmigo y ayudarme a pues a rankear no que se lo agradezco mucho de verdad igualmente a Carol y pues bueno gente ya estamos aquí en la última parte de la carrera aquí vamos a rotar este nitro para Carol vamos a ver gente parece que la vamos a ganar uy 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 parece que la vamos a ganar o no uy le avientan el ovni no gente esa está perdida uy uy buenísimo gente que bueno se nos adelantó Tony y terminamos por llevarnos el win en esta carrera y pues bueno chequen nada más los rivales gente que teníamos la verdad que no era una carrera nada fácil pero bueno nos terminamos por llevarla y pues nos vamos a llevar también nuestra primer palomita para el ascenso ese ascenso perfecto que estamos en busca de él y veamos cómo vamos a continuar en la siguiente carrera y aquí estamos ya gente en la siguiente carrera que es la segunda etapa de mi ascenso en ayuda todavía de mi fiel amigo Tony Meriño y Carol Rangel venga vamos a darle con todo gente aquí vamos a hacer un despegue perfecto vamos a lograr agarrar un objeto por aquí vamos a ver nos toca una puka por aquí al Tony vamos a ver si podemos hacer algo en contra de estos bros estos bros desde inicio tomaron la ventaja pero ya por ahí Carol se está aventajando muchísimo a ellos vamos a lootear de una forma casi perfecta para que no haya fallas vamos a tratar de ser rápidos a ver aquí el ovni uy aquí me agarraron ya en un movimiento iba a pasar iba a aventar el ovni pero ya lo pude pasar a Tony en cuanto le quite también el ovni a la Carol y pues bueno vamos a continuar gente vamos 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 a echarle ganas aquí veo que le aventaron ovni a uno de mis compañeros a quien fue pues de una también se lo regresamos mi gente para que no haya ninguna desventaja en esta carrera y podamos tomar una buena posición en cuanto a esto del ascenso ok vamos a observar va Carol a la punta igual que Tony yo voy a actuar como el mejor MVP en esta carrera si es que se puede y pues vamos a checarlo gente vamos a protegerlo lo más que se pueda vamos a darle su loot como corresponde por ahí choco uy fui ahí me vi un poquito manco pero bueno ya que más da gente ya voy hasta atrás ya no puedo alcanzarlos ni de broma lo único que me queda es es nada más lootearlos y salvarlos de los posibles ataques que los enemigos vayan a ejercer sobre ellos vamos a darle gente vamos a darle con todo por ahí va muy adelantado este bro pero pues estos niños también no van muy atrás de él así que no creo que los vayan a dejar muy atrás vamos a ver vamos a ver gente vamos a ver qué es lo que podemos hacer aquí vamos a poner el calamar a ver si por ahí alguno chocan alguna curva que no pueda tantear muy bien uy avientaron el ovni no 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 esta es de nosotros gente por ahí se ve uy que buena mi gente terminamos por ganar esta carrera también y fue el buen Tony Mejiño que siempre se ha desrifado en esas carreras y pues bueno ya vamos a obtener la segunda palomita para este ascenso perfecto mi gente ya nada más falta una sola carrera una sola palomita para alcanzar el nivel dios legendario o supremo que para mí vendría siendo lo mismo mi gente y pues bueno continuamos gente con la tercer y última carrera de mi ascenso perfecto vamos a buscar las tres palomitas perfectas aquí vamos a esperar con este ovni aguantarlos porque aquí se acostumbra agarrar un atajo que te da una ventaja increíble si no lo tomas tu enemigo toma una ventaja increíble gente increíble vamos a aguantar el ovni un poquito más aquí veo que se están atacando con una y con otra cosa están dando con muchísimas cosas por aquí trato de que esquivaste de tornado choco con el muro pero bueno no no uy aquí parezco araña fumigada gente vamos a continuar vamos a continuar vamos a seguir aguantando este ovni que tengo para al final ya que está muy próximo este atajo que mucha gente acostumbra agarrar vamos a pasar a este nitro por aquí y adiós ilusión de pasar la frontera hacia el atajo mi rey se va para abajo este bro pero algunos de sus compañeros o más bien si uno de sus compañeros si logró subir pero también mis compañeros lograban subir ya que traían el nitro no tony lleva la ventaja pero aún va por debajo de un bro vamos a ver qué es lo que se puede hacer mi gente estoy seguro que vamos a ganar esta carrera pero si se ve un poco complicada ya que los jugadores están activando y lootiendo muy bien lo cual nos está dificultando ganarla pero vamos a continuar gente no vamos a bajar los brazos hay que salvar a tony de ese ovni venga la avientan una puka no tenemos nada absolutamente nada de protección gente pero vamos a buscar cómo ganar esto vamos a agarrar vamos a pasar este nitro muy bien perfecto gente vamos a ver qué es lo que podemos hacer uy agarramos dos angelitos de una gente qué buena qué buena con esto vamos a poder proteger a tus compañeros de posibles ataques que la verdad pues me vendría muy bien un ovni rojo para protegerlo ya que es un ataque descomunal ese ovni o sea te para justamente en la línea de meta y te rebasa el último lugar eso es una total humillación y pues bueno uy qué les dije mi gente aquí va el ovni uy no esta parece que no la vamos a librar gente pero bueno no importa porque tenemos que darían otras dos chances más vamos a ver gente genialísimo terminamos por llevárnoslo y otra vez es increíble tony que de verdad chicos a los dos les agradezco bastante que me hayan ayudado a subir de rango ya que la verdad pues si batallé muchísimo para subir pero en compañía de estos dos este dúo magnífico se los agradezco mucho les mando un abrazo y un beso espero les haya gustado el vídeo y pues bueno no olviden de suscribirse dejar su like y comenten para que pues bueno yo pueda mejorar mi contenido y demás gente nos vemos y hasta la próxima gente chao 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 Gracias.